Después de siete años de realizado el festival, ¿ya tienen un sabor característico que diferencie al chile en hogada de aquí con el de Puebla? Sí, sí, sí. Yo les quiero platicar el paradigma de un participante de hace dos años, el año pasado no estuvo, está en Ozumba, el hogar se llama Los Cocineros, es un pequeño restaurante, más acercado a una fonda y lo digo con todo respeto. Cuando llegamos, el cocinero, el señor Raimundo, nos presentó un chile que estéticamente se veía no muy agradable. Ustedes saben que cuando vas a hacer esa salsa, hay muchos trucos para elevarla. La pasas por la KitchenAid, muchísimas. Pero esta se veía media fea, no se veía bien y tuvimos a lo mejor, pues por respeto al cocinero, decir, vamos a probarlo. Oh sorpresa, cuando probamos el combo como tal, en la época que se desarrolla el primer chile en hogada, pues no había batidoras, ni licuadoras. Y el chef Raimundo nos dice, yo me fui a Metate y me fui a Molcajeti, Molcajetié todo, lo hice ahí. Por eso a lo mejor no me queda como otra salsa de otro restaurante. Pero cuando lo probamos, qué rico, qué gran sabor. Ese es un ejemplo de lo que descubrimos como tal. Andamos buscando, y sobre todo nuevos restaurantes, ¿no? Sí es un privilegio que estén los grandes, nos sentimos cobijados y bendecidos por la presencia de los grandes. Pero cuando entra uno nuevo, nos surge un poco el decir, ¡ah, caray! Tú, Lore, estuviste en Bucios, aquí en Amecameca. ¡Qué barba! Esta señora como tal no tiene estudios de gastronomía, pero es una maga de la cocina, ¿no? Y nos dio mucho gusto que con el festival, sus ventas aumentaron, le ha ido y se posicionó muchísimo, fuimos después a visitarla. Eso es lo que queremos. Esa es nuestra gran labor, una especie de apostolado, que va de la mano con ustedes. Porque si ustedes no transmiten la información que nosotros tenemos, se pierde. Tiene que ser ese gran equipo. Y ojalá el próximo año no sean 18, sean 30. Se quedó en el tintero también, a lo mejor ir a Puebla, a Tlaxcala, a Morelos, que también tienen el gusto por el Chile en Nogada, por la Ciudad de México. Pero poco a poco, yo estoy seguro que en 10 años, y si estamos todavía, vamos a tener un festival de Chile en Nogada. Aquí ha venido National Geographic, ha venido México Desconocido, con Oscarito López de Bistro. CNN vino también con nosotros. No nos avisó, nos dijo, necesito un lugar, pues lo llevamos a tal. Ahora, pues, por la pandemia cambian estas cosas, pero estamos seguros que vamos a encontrar un Chile en Nogada diferente, distinto en cada festival. Gracias. Pero reforzando este comentario, yo ya tengo en el festival, pues, como 5 años me hemos participado dentro del festival comiendo los chiles de los diferentes restaurantes. Y creo que ya algo muy, muy específico que puede ser a su pregunta, en lo muy, muy personal, la mayoría de los restaurantes de la región ocupan la granada de la región. Ocupan la granada de aquí y tienen un sabor diferente, muy dulce, jugoso, exquisito, muy diferente el sabor de esta granada de la región a la de otros lados. Y la nuez de castilla, diferente el sabor también, la arriba de aquí. Retomando esa parte, es un gusto. A mí, el año pasado, estando yo en la Casa del Arco aquí en Amecameca, me tocó ver cómo la Casa del Arco, llegan sus proveedores, gente de la región, gente que tiene su nogal, gente que tiene su granada, llegó a dejarla, a venderle la nuez, a venderle la granada de su propia cosecha. Y el sabor definitivamente cambia. Lo que decía Memo, el PH de la tierra, lo que es de aquí, cambia el sabor y es algo en lo que yo sí me he fijado mucho. Esos sabores son muy diferentes en lo que nosotros hablamos. Gracias. Gracias.